El noticiero es presentado por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Una noche complicada para el boxeo mexicano y para ti especialmente, muy triste noche. Una noche muy triste, la verdad que vimos a Miguel Mechel que la verdad trató fuerte, hizo todo lo que se pudo. Bendito sea Dios, está sano. Pienso que al final del día Russell hizo la llamada, hay que respetarla, hay que cuidar al peleador también. No se le replica nada, él es un guerrero, él quería seguir, pero yo creo que va a llegar el tiempo donde él tiene que analizar sus opciones y ver qué es lo mejor para él. Yo creo que eso es algo que ya le corresponde a él con toda madurez, sentarse a hablar con su familia y ver qué es el siguiente paso. Lo vimos en piernas tambaleantes, lo vimos que se comió la derecha prácticamente toda la noche y uno desde abajo, claro, sin estar inmerso en la pelea. Pensábamos en verlo agazapado porque eventualmente la izquierda la conectaba, no sé si tú veías lo mismo. Sí, no, no, te repito, la verdad es que las piernas no aparecieron. No aparecieron, desaparecieron. Entonces, cuando ya un peleador va perdiendo sus piernas, pues va perdiendo las facultades, viene de muchas guerras también, después de lo que pasó con Óscar. Entonces, yo estoy muy agradecido con el señor Todopoderoso que lo guardó, que lo tiene con salud, que va a volver a casa y pues al final yo creo que es el que tiene que centrarse con su familia, analizar sus opciones y tomar la sabia y la mejor decisión. Finalmente, Jorgito, me informaba la gente, no quise meterme al vencedor, que lo llevaron al hospital, pero solamente un chequeo de reptilina, ¿no? Sí, sí, un chequeo de, desde el camerino, la verdad, no se le estaba preocupado por lo que, te repito, pues lo que pasó con Óscar, yo creo que no es fácil. No es fácil, claro que no. No, no vuelven de, estos hombres, hay que ser honestos, suben al ring y no bajan igual. Claro. Nunca bajan igual y él, pues en todas las guerras que ha tenido, pues poco a poco va acumulando, se ha ido acumulando, entonces, este, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, la verdad, un tremendo trabajador, muy disciplinado, muy humilde, tremendo hombre de trabajo, pero sí tiene que analizar sus opciones. Completamente. Gracias por atenderme, sobre todo en una noche tan complicada, no solamente para ti, sino para el boxeo mexicano. No, claro que sí, no, la verdad que yo, este es boxeo, se gana y se pierde, para mí. Bueno, dicen que se gana y se aprende, ¿no? Se gana y se aprende, para mí, la verdad, yo agradecido, pero la prioridad es su salud, gracias a Dios, no lo bajaron en camilla, bajó con su propio pie, van al protocolo, entonces nosotros hicimos lo humanamente posible, desde la mañana, tarde, noche con él, para atenderlo, cuidarlo, y bueno, este es el boxeo, así es, se gana, se pierde, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante, y esto es una carrera larga. Gracias por atender, mi hermano. No puedes para el boxeo. Gracias, claro que no, gracias, gracias. Porquito Capetillo, que amablemente nos atiende en este momento, insisto, complicado. El noticiero fue presentado por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations.